¿Qué significa ser una persona que se recupera del alcohol? Muchas veces nos preguntan por qué yo llegué al GIA. La historia mía es que yo llegué al GIA porque era alcohólico y gracias al GIA me pude recuperar. Y de ahí en más poder hacer una vida más sana, sin alcohol y también con proyectos, que eso es lo que nos enseña el GIA. Que no solo nos recuperan sino que nos encaminan en la vida también para que nosotros desde ahí podamos iniciar una vida nueva. Porque en realidad estar en un lugar donde uno tomaba o era alcohólico, estar del otro lado, donde uno se recupera y poder ver la vida de otra forma. Eso es lo que significa para mí el GIA.